Ya me enteré que hay alguien nuevo acariciando tu piel Algún idiota al que quieres convencer Que tú y yo somos pasado Ya me enteré que soy el malo y todo el mundo te cree Que estás mejor desde que ya no me ves Más feliz con otro lado ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor y repítele que yo soy mejor Que no le eres fiel con el corazón Que eres mía y solo mi amor Despídete de ese perdedor Que imagina que ya no existo yo Queda claro que aunque intente no, no vas a creer La verdad es que me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré Regresarás Estoy seguro de que regresarás Que estás con él por pura comodidad Aburrida entre sus brazos A quién piensas que vas a engañar Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor Y repítele que yo soy mejor Que no le eres fiel con el corazón Que eres mía y solo mi amor Despídete de ese perdedor Que imagina que ya no existo yo Queda claro que aunque intente no, no vas a creer La verdad es que me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré La verdad es que me extrañas tanto Ya me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré Ya me enteré La verdad es que me extrañas tanto Ya me enteré La verdad es que me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré